¿Qué estrategia vamos a hacer? Bueno, ¿quién lo va a comer primer? Yo opino que aguantar cupas para zona 3 y empezar a agarrarlos Pero se acaba muy rápido, ¿no? Como quieran, esa es mi opinión, ustedes ya dirán Pero ¿cuál es la pliega a la hora de agarrar los elementos? No, ¿quién lo va a agarrar? La idea es juntar los dos primeros Y esperar a ver dónde sale el tercero, creería yo Pero todos juntos, dices tú Ajá Yo creería, bro No, si estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Ah, tiene caja de placas Al lado, close, close, close Ya, ahí afuera Buena ¿Alcanzo tuyo y cuánto cuesta o qué? Cuatro o ciento Ah, mira, apenas Vale, yo le puedo llevar dos Ah, no alcanza, faltan 100 Chiqui, compra Ah, ¿otra vez tienes? Ven, ven, ven Dame, rompio, rompio, rompio No, me disparan de la derecha Vale, estamos Ligitación finalizada Los precios se están ajo Salve Me hicimos uno Lo agarro Dale Vale Big stock Va a mi ove, va a mi ove A la derecha A la derecha Son los únicos comprometedores Pendientes, pendientes De la siguiente Ajá Todos juntos Al siguiente elemento Yo ya me crucé Yo ya me crucé Yo ya me crucé Choc Nos está llegando un chopper Con más tensión, muchachos Down uno El otro partió Se mató atrás Cúrate, cúrate Voy por él Salió a la izquierda Al otro elemento, muchachos Salió a la izquierda Al otro elemento Ah, quiere subir ¿Qué? Ah, vamos, ok Vamos, vamos Vamos, vamos Me preocupa que Vamos muy cerca del borde Sí Y ahí Y ahí Alguien que tire el otro borde Alguien que tire el otro borde Vale, vale Tienes más los segundos Vale, tío Vale Bien, bien, esto está clear Más manillos Puedo comprarme el otro borde Vale Creo que está cambiando el elemento Si, un gancho Está cambiando el elemento Tiene cara de que está cambiando el elemento Vamos coronavio primero Vamos coronavio primero Vamos coronavio primero Los marcó eh Va a estar ahí Nice Nice, nice Siki, tú agarra el siguiente ¿Te parece? Agárralo y foldéalo Y veamos hacia dónde nos lleva Eh, coge Necesito Acabo Necesito hacer espacio, bro Eh Vale, vale Vale, vale Dale, dale Dale, dale Rápido, rápido Siki Dale Listo Vaya arriba Hacia el techo Eh, ¿podemos? Ok Tenemos un globo eh Si tenemos que movernos mucho ahorita Chiki Dale, dale, dale Chiki vente Ya que ahí sale el elemento Chil ¿Para si no puedo correr? ¿Listo? Si, 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 yo lo sé Yo lo sé Tranquilo Estamos nepeando el castillo Muy lejos Ok, fíjense ¿Quieren rotar ya? ¿Quieren rotar ya ese tercer elemento? Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Puedo rotar el globo? Ah, joder Podemos rotar globo Podemos rotar globo Nos están nepeando al globo Podemos tirar un humo ahí Sí ¿No? Espérate Acuérdense que tienen self Eh, que nos vemos Mejor dicho Marcando nueva zona Bien Muy bien muchachos Está libre, está Totalmente libre Yo no tengo UAB Yo no tengo UAB Si quieres comprar Si quieres tiene tienda Yo he presto elementos Yo he presto elementos Baja todo esto Vamos, vamos Tiene carro Vamos a correr Pues sí, sí, sí Ojo, ojo, meta Tiremos los elementos Tiremos los elementos Y no se nos va a complicar Los tira abajo Los tira abajo No mueras, no mueras Tirísimo, tirísimo Ve por él, ve por él Ve por él Debes que hacerme entreído Si no me amarré Dale, dale Suivete, reivete Tiene un Prezi Or van a llegar para arriba también Pueden soltar los elementos Creo Crackeado ese abajo Crackeado por dos Muévete Tiro cada vez placas 3UV Ya pujaron, ya pujaron Sube, sube Ni to yo abajo Ni to yo abajo Hay otro más abajo Down y a uno No me muerto Otro más aquí Conmigo, conmigo A la derecha Buena Estamos ahí, estamos ahí Estamos ahí por ahora Acá hay una vengala Acá hay una vengala La agarro, la agarro La agarro, la agarro Lejos, placas Ni to... sí, también Y ni to placas Agarren los elementos, agarren los elementos O no lo va a salir Ah, ok, ok, ok Agárrenos ya, agárrenos ya Agárrenos ya Agárrenos ya Agárrenos, agárrenos, agárrenos Ya, todo el mundo tiene uno Bien De aquí, de aquí De aquí Down, 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 down Ahí me marca Creo que me están tirando Me están tirando cositas Me tiraron drill Ya viene un donde se leo Uno hay, uno hay Compremos una vez antes de tirarnos Dale, dale, dale Yo lo compro, yo lo compro Dale, dale, chill Yo tengo... Venga, así que viene Lo compro, ya lo compro Pero esa vez que el electrocuta Lo he podido arreglar Dale Dale, listo Tenemos que matar los de la derecha Igual Uy, cuidado Yo creo que hay que ir, está solo, wey Si, sí, si Si, es No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Sigue 2, Sigue! ¡Yo cayó, yo cayó! ¡Ya, ya, ya! ¡Es un mancho, ese mancho! ¡Es un mancho, muchachos! ¡Aquí es mi cuerpo! 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 ¡Vamos allá! ¡Dale, Sigue, papá! ¡Avúcar! ¡Dale, dale, listo! ¡Eh! ¡Amir! ¡De una que puede levantar! ¡Corre, corre! ¡Vaya! ¡Ahí voy! ¡Mmm! ¡Tenemos uno! ¡Dale, dale! ¡Ya te digo más! ¡Ya te digo más! ¡Te lo sé! ¡Ya! ¡Te tiré uno! ¡Yo planto, yo planto! ¡Dale, dale, dale! ¡Plantando, plantando! ¡Yo te tiro otro humo! Tranqui, yo te tengo, yo te tengo. ¡Me pusieron de la izquierda probablemente! ¡Checa a la izquierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Plantada, plantada! ¡Plantada, locos! ¡Bueno, Gucci! ¡De la izquierda! ¡Al lado de mí! Espérate, voy, güey. Atrás mío, atrás mío, atrás mío. De la... ¡Arriba, arriba de la casa! ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien, todo bien! ¡Ok! ¡No tienes todo el lobby, no importas! ¡Ya tenemos ya! ¡Una el cañón de la bomba! ¡Tienes un humo! ¡No tengo, no tengo, papá! ¡Tenemos la antena! ¡Tenemos la antena! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Out of plates! ¡Out of plates! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero los manes me están viendo desde arriba! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Yo te tengo esos! ¡Yo te tengo esos! Tranqui. ¿Tienes bomba? ¡Ya uno se tiró la bomba! ¡Ya uno se tiró la bomba! ¡Tengo que revisar ya! ¡Checala, checala! ¡Revisa, revisa! ¿Muerto el qué? ¡Tiro la bomba! ¡Tres en la bomba! ¡Tres en la bomba! ¡Tres en la bomba! ¡Tres en la bomba! ¡Eh! ¡Me unieron desde la iglesia! ¡Checó bomba! ¡Checó bomba! ¡Bomba la está plantando! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Desde la iglesia! ¡Desde la iglesia! ¡Iglesia, iglesia, iglesia! ¡Bounty! ¡Ya se orina! ¡Yo me quiero hablar de la bomba! ¡Está en top bomba! ¡Está en top bomba! ¡En bomba, en bomba! ¡Muerto, muerto! ¡Si, si, si! ¡Otro golpe! ¡Otro golpe de bomba ma' ¡Me mata me mata ma' Claire, iba a salir bomba! ¡Plasión bomba! ¡Nuerto! ¡Plasión bomba! ¡Muerto! ¡Tres segundos! ¡Escó at�� watersh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No hay tres bombas! ¡errepe! ¡Qué locura, pana! ¡Qué buena química, íbola! Hashtag yo estuve aquí Hashtag yo estuve aquí, gente Hashtag yo estuve aquí, güey, de volada a la verga Todo dejando la fucking reaction A huevo, pasarán los primeros, he buscado videos y nadie ha subido Güey, yo casi no he visto a nadie sacarla, güey La neta sí fuimos de los primeros, güey Muy poca gente, no he visto ni un video De alguien haciéndola, ni uno Tracita dejando la reacción